Deportes Iquique goleó por 4 goles a 1 a San Marcos de Arica en partido jugado la tarde de este domingo en el Estadio Tierra de Campeones. De esta manera los pupilos de Nelson Acosta se quedaron con la nueva versión del Clásico del Norte en partido válido por la 15ª fecha del torneo de clausura del fútbol nacional. Los tantos de los Dragones Celeste los marcaron Francisco Castro, recién iniciado el cotejo a los 3 minutos, Manuel Villalobos a los 41, César Pinares ya en la etapa de descuento a los 54 minutos y Rafael Caroca a los 77 minutos. Que sellaron la contundente goleada por la cual los iquiqueños se impusieron ante los ariqueños que con la anotación de Renato González a los 18 minutos tuvieron el tanto del honor. Luego de asegurarse los 3 puntos Deportes Iquique trepó hasta la undécima ubicación en la tabla de posiciones con 20 unidades, mientras que San Marcos de Arica se quedó en la séptima plaza con 21 puntos. En la tabla de coeficiente de rendimiento que dirime el descenso, San Marcos que suma 1.218 puntos está en la duodécima posición, mientras que Iquique está en la undécima con 1.318 puntos. Según la programación del torneo de clausura, Deportes Iquique deberá medirse con la Universidad Católica el próximo domingo 26 de abril, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, a partir de las 16.30 horas.